El pensamiento occidental y el pensamiento oriental. Max Heindel. Cada vez se está haciendo más evidente de que la tradicional ortodoxia religiosa ya está perdiendo su capacidad de llegar a la gente, debido al énfasis preponderante que pone en el credo, en el dogma y en la jerarquía. No hay duda que cada vez disminuye su participación en problemas o temas de actualidad. Este comportamiento no causa sorpresa, considerando los enormes trastornos actuales de alcance global y los adelantos de la evolución que han sido profetizados para toda la humanidad y que deben cumplirse en la era acuariana. A pesar de que esta era todavía está distante algunos cientos de años, sus influencias cósmicas ya se pueden sentir y egos sensibles sienten la necesidad del cambio consecuente hacia principios religiosos y filosóficos con reglas de conducta más afines y apropiadas que aquellas que generalmente se han aceptado hasta ahora. Estudiantes de la filosofía Rosa Cruz creen que las enseñanzas de la sabiduría occidental, o cristianismo esotérico, han sido especialmente preparadas por adeptos altamente evolucionados, los hermanos Rosa Cruz, para satisfacer las necesidades espirituales de aquellos egos, quienes están en condiciones de prescindir de la influencia separatista de los espíritus de raza, y que estas enseñanzas van a constituir la religión dominante de la era acuariana. Ellos creen también, de que bajo la dirección de los ángeles del destino cada ego nace en la religión para la cual está calificado y de la cual necesita experiencias. En cuanto el ego está preparado para conceptos espirituales más avanzados, estos serán puestos a su alcance. Finalmente cree el estudiante Rosa Cruz que el cristianismo es la religión del mundo occidental y que la práctica de ejercicios religiosos orientales es peligrosa para egos que viven en vehículos occidentales, que son constituidos de diferente manera. Tomando en cuenta esas razones tenemos que lamentar la creciente tendencia actual de muchos occidentales, de asociarse a las prácticas de distintas formas de misticismo oriental a pesar de que entendemos bien todo el anhelo y la necesidad de buscar una religión apropiada que les satisfaga más. Es obvio que muchas religiones orientales enseñan el renacimiento, o reencarnación, el vegetarianismo, la meditación y ciertos modales de conducta personal que parecen elevar a sus practicantes encima del materialismo y la aceleración que dominan este mundo, y en este sentido las vuelven más espirituales. Pero lo que a primera vista parecen ser principios similares a la sabiduría filosófica occidental, están sin embargo frecuentemente en completo desacuerdo con aquellas enseñanzas que se promulgan en un contexto totalmente diferente. Tal vez la más notable diferencia es, que las enseñanzas de la sabiduría occidental parten del principio de hacer al estudiante completamente independiente, de enseñarle a tomar sus propias decisiones dentro del sistema de las leyes naturales universales, bajo de las cuales todos actuamos. El instructor de la escuela de la sabiduría occidental da estímulo y guía, pero permite y espera del estudiante que desarrolle el sentido de responsabilidad, independencia de su libre albedrío y un alto grado de discernimiento. Los maestros orientales dan una orden y esperan de los estudiantes que la obedezcan sin discutirla. El ego occidental que se expone a depender de un maestro oriental, retrocede en vez de progresar, cuando debiera estar desarrollando su propia iniciativa y autodominio positivo. Otra diferencia entre las enseñanzas rosacruces y las orientales es, que los primeros están basados en el principio de que el servicio amoroso y desinteresado hacia el prójimo es el camino más eficaz de la realización espiritual. Responsabilidad hacia los que nos rodean y el desarrollo de compasión en su verdadero sentido cristiano de la palabra es la esencia de lo que se espera de un estudiante rosacruz. Naturalmente hay varios ejercicios entre los cuales están comprendidos la oración científica, la meditación, la contemplación y la adoración del Ser Supremo, que forman parte de las enseñanzas, como también la práctica diaria de retrospección y la concentración son obligaciones aceptadas por todos los probacionistas. Sin embargo, con la sola práctica de estos ejercicios, el aspirante no va a obtener la satisfacción espiritual, el conocimiento, el entendimiento y la elevación anhelados. Tienen que ir acompañados y reemplazados con el autosacrificio en servicio activo para la humanidad. El servicio amoroso y desinteresado es el camino más corto, más seguro y más alegre hacia Dios. Este precepto es uno de los mayores, de las enseñanzas de la sabiduría occidental. Al estudiante se le aconseja que no trate de retirarse permanentemente de la sociedad, o que abandone a su familia y otras obligaciones con el mero fin de concentrarse en actividades espirituales. Las religiones orientales en cambio, sin negar naturalmente el principio del servicio, ponen mucho más énfasis en el logro espiritual a través de la meditación, y si es posible, en el retiro del mundo. En algunas circunstancias se considera como una honrosa y envidiable situación la existencia de un santo, que vive como ermitaño, dependiente de la caridad de la gente, y pasa el mayor tiempo posible en ejercicios contemplativos. Dentro del concepto religioso oriental, se acepta generalmente, que la persona se perfecciona espiritualmente cuando logra alejarse por completo de los asuntos mundanos y de todas las consideraciones materiales. Obviamente este procedimiento no es práctico en el sentido material ni en el espiritual, porque precisamente el reconocer los sufrimientos y necesidades universales debe provocar en el ego occidental un deseo urgente de querer participar en el ofrecimiento de alivio y consuelo. Si bien es cierto que las enseñanzas orientales incluyen la doctrina del karma, del destino, o la ley de causa y efecto, el cristianismo en cambio permite que estos principios satisfagan mejor las actuales necesidades humanas, afirmando además la doctrina del perdón de los pecados. El estado de gracia, o la ley moderada con amor, desconocido en religiones orientales, puede ser alcanzado dentro del concepto cristiano, después de un acto de sincero arrepentimiento, reparación y enmienda de sus pecados. Si purgamos así el pecado ya no hay necesidad de pagar tales faltas. Finalmente las religiones orientales son religiones raciales, bajo las cuales se mantiene la separación de pueblos y naciones. La religión cristiana que abrace y comprende todo, aboga por la verdadera fraternidad universal. Según las enseñanzas esotéricas occidentales, Cristo vino para que los pueblos puedan ser separados en individuos, los cuales se juntarán a su debido tiempo en el amor y unidad universal. Esto indudablemente es un estado más elevado que cualquier otro alcanzado hasta ahora por los hombres o contemplado por las filosofías orientales. La meta del verdadero cristianismo será entonces alcanzada, y es con este propósito que en todas partes están trabajando los egos adelantados, conforme se acerca la edad acuariana. Por las razones expuestas parece claro, que la gente joven, del mundo occidental, quienes están más y más imbuidos con la conciencia acuariana, uraniana, estarán mal aconsejadas si busca en la filosofía oriental las contestaciones a sus inquietudes espirituales. Las enseñanzas de la sabiduría occidental ofrecen contestaciones lógicas y satisfactorias a preguntas sobre los misterios de la vida y del ser, como también instrucción segura para guiar esta gente joven en el sendero del avance espiritual y evolutivo para el cual es muy capaz, y le ayuda a prestar este servicio a la humanidad, que desean realizarlo con ansiedad, a través de los medios más eficientes y constructivos. Ciertamente que estimulamos el intercambio de ideas y el creciente entendimiento mutuo entre toda la gente de cualquier creencia. Sin embargo, creemos que es un imperativo poner de relieve repetidas veces la máxima oculta de que las enseñanzas orientales son destinadas únicamente para egos nativos de esa región del mundo, mientras las enseñanzas occidentales, con sus preceptos y prácticas cristianas esotéricas, han sido consagradas especialmente para los egos nacidos en el mundo occidental. En el concepto Rosacruz del Cosmos se nos dice, la enseñanza cristiana del Nuevo Testamento pertenece particularmente a las razas pioneras del mundo occidental. Se la ha implantado especialmente entre la gente de los Estados Unidos, porque el objeto de la nueva raza de la sexta época es la unificación de todas las razas, ya que los Estados Unidos está convirtiéndose en el crisol, donde se amalgamarán todas las naciones de la Tierra, y de esta mezcla saldrá principalmente el núcleo del próximo pueblo escogido. De todas maneras, mantengamos abiertos los medios de comunicación entre los representantes de todos los credos y de todas las naciones, porque sólo así podremos lograr el entendimiento mutuo que debe preceder a la fraternidad universal. Pero al mismo tiempo debemos recordar que no sirve para un propósito provechoso y más bien es destructivo para aquellos miembros de la raza humana que están pronto a liberarse de los espíritus de raza y que se dedican a prácticas y credos a propia. 2. Para el desarrollo de aquellos que todavía necesita la guía de los espíritus de raza, a pesar de que es loable e importante entender, simpatizar y tratar de ayudar a aquellos egos que todavía no pueden responder al rayo crístico. Cuando el Sol entre por precesión en la constelación de Acuario, se eliminará el resto de la humedad y serán más intensas las vibraciones visuales que se transmitan más fácilmente en una atmósfera seca y etérica. Así van a ser las condiciones particularmente conducentes para producir esta ligera ampliación de nuestra vista actual, que es necesaria para abrir nuestros ojos a la región etérea. Max Heindel Max Heindel